Y vamos a hablar de una movilización que también se realizó en la tarde de ayer en pleno centro de nuestra ciudad. Son docentes reemplazantes que están nucleados en el gremio AMSAFE. Están reclamando el pago de salarios adeudados. Los docentes reemplazantes de distintas escuelas de la ciudad realizaron una olla popular frente a Gobernación en reclamo del pago del adicional de vacaciones que deberían haber percibido en enero pasado. Hoy estamos haciendo esta olla popular y cultural en reclamo del pago inmediato del proporcional de vacaciones que nosotros debiéramos estar cobrando en el mes de enero. Lo cual, bueno, genera una situación muy acuciante para un número importante de compañeros reemplazantes en toda la provincia con el agravante de que los mismos compañeros que están en esta situación cobran lo que empiezan a trabajar en marzo, en el mes de mayo. Es decir, que hay compañeros que están pasando cuatro meses sin percibir ningún tipo de ingreso. ¿Cuál es el reclamo del gobierno provincial? Bueno, que se pague el proporcional de vacaciones en el mes de enero. Nosotros pedimos también de nuestro pliego de reclamos, donde una de las cosas es la concentración laboral que vivimos los reemplazantes, que está escrita y explícita en nuestro decreto de trabajo, donde hay docentes que trabajan desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche para poder llegar a fin de mes. Y eso a nosotros no, o sea, como docentes, hay una baja en la calidad educativa. Las reivindicaciones de los docentes se suman al pedido del reconocimiento por parte de la obra social a su trabajo. La extensión de la obra social de IAPOS para el grupo familiar, ya que a los docentes de corta duración no se les permite cubrir a su familia. El tema es que hay muchos docentes que no dejan de trabajar, sino que van reemplazando a distintos docentes, continuos, pero para IAPOS siempre estamos en corta duración. Entonces queda el grupo familiar sin la posibilidad de acceder a una obra social.